Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡BARBOYS! Bienvenidos a nuevo vídeo Cualquiera de vosotros que no haya visto el vídeo de esta tarde tenéis que ir a verlo porque esto es una especie de continuación del mismo y ya está, no puedo explicar nada más Bien, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué vamos a hacer? Abrir mogollón de cajas Bueno, de primeras vamos a vender De verdad lo has visto, ¿no? O sea, vienes de ver el vídeo Si no lo has visto, pausa y vete que merece mucho la pena para que entiendas prácticamente todo Ahora bien, lo has visto ya, ¿no? Nos hemos sacado en el vídeo de esta tarde el diente de tigre, el carambit que al final tenía un float más o menos bastante respetable 0,06, un recién fabricado bastante normal Lo vamos a vender por el precio mínimo que creo que eran 500 euros Vamos a verlo, le vamos a ver el mercado de la comunidad La oferta de compra más barata son 501,10 Lo que quiere decir que a ese precio instantáneamente nos lo van a comprar Eso sí, nos dan 435 Cuidado, Sting, cómo se pone cada vez que vendemos un arma Nada, acaban de ganar 70 pagos conmigo Vale, confirmado Ya no tenemos el cuchillo Actualizamos ¡Ay, mi madre! 436 euros para abrir cajas Contenedores y más Por supuesto, si tenéis la duda, vamos a coger cajas gamma Como un enfermo Tenemos 436 Dividido entre 2,2 que cuesta cada llave 198 cajas que podemos abrir Como salgamos ganando de este opening A mí se me va de las manos ya, eh ¡Guau! Creo que este va a ser el típico vídeo en el que desactivo los comentarios Para que la gente no vaya corriendo solamente a ver el momento crítico Puede ser buena, puede ser una putada Hostia, cuidado, eh Que la estampada también te digo que puede ser graciosa ¡Cámara hiperrápido! El poder de la edición ¡Qué rápido se os ha pasado, eh, mamonazos! Yo aquí me he pegado 10 minutos Comenzamos con el opening un total de 198 cajas Es decir, antes de nada Que creo y considero que esto es una muy mala idea Lo digo ya, abiertamente a todo el mundo Pero también hay que decir que si lo hago Es porque últimamente estoy teniendo Una suerte desmesurada dentro de Counter Strike De verdad, o sea En mi vida he tenido tanta suerte abriendo cajas ¡Nunca! Vamos a ver si el día de hoy sale bien o sale mal 1, 2, ¿por qué no? Eh, mi objetivo es sacar un amarillo Sería la hostia Son 200 cajas, ¿qué menos? Pero también os digo que nos puede caer prácticamente de todo ¿Por qué he elegido la caja gamma? Porque es en la caja ¿Qué mejores cuchillos? O sea, proporción de amarillos que me han caído Más caros son Y por supuesto No penséis que vais a ver todo el opening Porque si no es que esto duraría ¿Qué duraría? ¿Media hora? Todo azul ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Aaah! Es que cuando se ven tantas cositas Luego nos llevamos el susto Luego te cae lo amarillo y no te lo esperas Es que es caja gamma, tío Caja gamma ¿Te puede caer un gamma doble? No quiero mencionarlo Cuando me pasa una rosa Al poco de que acabe la caja A mí me da como un vuelco al corazón Esto es como un Pokémon Rosita, la primera Bueno, la primera rosa en las primeras siete o ocho cajas No está mal Hay que empezar a sacar ya petardazos De rosa para arriba Venga ¡Ojo! ¡Premio! ¡Vamos! Seguido Cero treinta y cinco Reventada Rosa y roja seguidas ¡Boh! Una amarilla Es la escalera No me puedes fallar Rosa, roja, amarilla Todo azul ¡Bah! Una rosita y Chopper ¿Acribillador se llama? ¡Acribillador! ¡Gayben! Te llevo en el pecho, hermano ¡I've got you in the... ¡Ay, la rojita! ¡Qué bonitas! ¿Cómo brillan? Son muchas cajas ¿Hola? Son demasiadas Tengo resentimiento en esta ¡Ojo! Pues de todo menos esto A ver, la gracia de esto Es que he vendido un cuchillo Tiger Tooth amarillo Para conseguir un objeto especial amarillo O sea, el Wombo Combo está perfecto Ahora dame un cuchillo Amarillo Pero que sea verde Pero como este O sea, si me das esto Me retiro el Contrastrike Te lo prometo Me retiro el Contrastrike Ya he hecho todo lo que debía hacer También os digo una cosita Y así rápida Igual que he empezado con muchas ganas Diciendo ¡Va! Va a salir bien Cuidado que ya estamos en el meollo Y estamos aquí pillando Cosa linda De momento una roja No ha estado mal El problema de esta caja Es que las rojas son lamentables Cuestan muy poco Pasan bastante Hacemos de ver la Glock Pero ¿Y dónde está lo amarillo? Existe En esta caja existe y mucho Por lo menos en mi situación Vamos, yo he visto aquí Millones de amarillas A ver, lo bueno es que 198 azules Equivalen a 19 moradas Lo que equivalen a Dos rosas Hostia Cuidado 198 azules Son dos rosas No llegamos ni a una roja Necesitamos Mil azules Para conseguir una roja No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Bro Lo de la rosa antes del cuchillo Me pasa siempre Está reventado 089 Me pasa siempre Me pasa siempre Qué susto me da Me pasa siempre Primer cuchillo Deplorable Cuesta muy poco Muy poco 87 No hay opening Donde no me caiga amarillo Os lo digo de verdad No hay opening Donde no me caiga algo amarillo Y no hay opening Donde me caiga algo amarillo Con algo rosa delante Es un no parar Es un no parar De sacar amarillos Que de verdad Que yo no estoy haciendo Todo el día opening Y borrándolos Que todos los opening Que hago Los veis en el canal Que no paro de sacar amarillos Me siento privilegiado Es un no parar No me lo creo tío Otro cuchillo Que hacemos con nuestra vida De verdad O sea ¿Por qué sigo Haciendo vídeos para youtube Cuando puedo dedicarme A abrir cajas Y ganar dinero? Wow No no Lo mío no es normal Mierda de cuchillo 90 pavos Pero eh Ya nos queda menos Para recuperar la inversión Y la rosa La rosa delante del cuchillo La rosa delante del cuchillo Como siempre Siempre que me cae una amarilla La rosa aquí Qué pena que haya sido ese cuchillo Qué pena Porque podría haber salido De puta madre También os digo una cosa Quedan muchas cajas Quedan muchas cajas Puede haber sido La mejor idea de mi vida Vender ese cuchillo Para abrir cajas Esto no es normal O sea De verdad No penséis Que vais a abrir 20 cajas Y eso Que no Que no funciona así Que con ten abres 500 Y si tienes suerte Te da un cuchillo De 100 pavos Y lo que me está pasando a mí No, no tiene lógica No, soy el más suertivo del mundo Y con la rosa delante No, eso no es normal Eso no es normal tío Hemos sacado ya un cuchillo Hemos perdido la oportunidad También os lo digo Sacar cuchillos no es fácil Y cuando Es como las rojas Cuando te cae una roja En una caja Y te la da en muy mal estado Es muy posible Que no saques otra roja Lo mismo pasa Con los cuchillos Es prácticamente imposible Sacar dos cuchillos En muy poco tiempo Pero Recordemos que son 198 cajas Y nos ha dado El primer cuchillo Muy temprano Se pasa Ya bueno Ya los botes Cuidado con los saltos Lo de la rosa Antes del cuchillo De verdad os lo digo Lo de la rosa Antes del cuchillo En mi cuenta Es así No hay amarillo Sin que haya pasado Una rosa previamente Tal cual Rosa Ahí tenía que estar la rosa Creo que es el primer cuchillo Que me da en esta caja Que no es bueno Literal Se pasa también Ya se me están empezando A quedar bastantes al lado Hemos sacado de valor Un cuchillo Una roja Y una rosa Bueno Pues a ver Para lo que llevamos abierto Demo gracias que nos ha caído el cuchillo Porque la roja de esta caja Es muy barata La rosa que nos ha dado Es lamentable Y bueno El cuchillo por lo menos Nos hace recuperar Bastantes cajas Pero claro Al ser un cuchillo malo Nos hace recuperar 50 cajas De las 200 que vamos a abrir Necesitamos otro Necesitamos otro Si tuviera que Ahora mismo me dijeran Os lo digo tal cual Tienes que elegir una caja Para abrir El resto de tu vida Lo primero es que Me cagaría en su prima Porque me dolería mucho Pero lo segundo Y siendo honesto Abriría la caja gama No hay opinión De esta operación Que no me suelte un cuchillo Una rosita Y ya tenemos El coco bongo preparado Star track recién Por favor Se ve bastante bien Se ve bastante bien Ya empiezan a quedar menos Ya El pecho Empieza a doler Amarillo Amarillo Cuchillo Wow La alegría estaba al principio Nos estamos viniendo abajo Pero es que en cualquier momento Pasan a la soleta space Y nos suelta un petardo Que pena el cuchillo good knife Que pena el cuchillo good knife Tío Lo he comentado al principio Cuando te cae algo rojo O algo amarillo En una caja La posibilidad De que te vuelva a caer Es un poco más remota De lo habitual El por qué Porque ya has sacado algo Ojo Esto no quiere decir Que haya gente Que le cagan dos cuchillos Y tres seguidos Pero habitualmente Y en mi caso Nunca me han caído Dos cuchillos muy seguidos Me han caído Con una diferencia 20-30 cajas Por coña Por lo que sea Pero tendría que haber cambiado Tío Tendría que haber cambiado Mirar mis ojos Lo que hacen Os lo juro Es que no lo puedo evitar Es que como Para no marearte ¿Sabes? Para no marearte Hacer eso en todas Y cada una de las cajas Intentar mirar Cada uno de los objetos Que pasa Es enfermizo O sea Se te va No puedes Y esto Lo voy a poner en pantalla completa Para que no veáis Lo que cae Yo tampoco lo estoy viendo Ahora mismo Estoy tapado Absolutamente todo Me puede caer un cuchillo Que no lo vemos Habría sido la hostia ¡Ay! La Glock Cuidado Se están empezando a ver Glock Me gusta que se anime Quedan todavía 58 cajas Aquí están 58 cajas Posibilidades de irnos Como estamos Con un cuchillo Una roja Y varias mierdas Esta caja Lo bueno que tiene Son los cuchillos Y hoy Me he llevado la hostia Me he llevado la hostia Bueno Ya ha sido un día De plena Apertura Skinclap Ha ido perfecto Aquí hemos sacado Un cuchillo Nos tenemos que ir contentos Pues a ver Si Sabéis Ese si Un regulero Que no sabe Si es positivo O negativo Ojo a la ponzoña Que nos está dando Ahora mismo Si veo algo decente Me giro De rosa para arriba Blue Sport La hemos visto Scar 20 Algo decente Me da vuelta ¿Vale? Hemos visto una de Solite Space Me va a esperar a ver otra Me giro a paso Uy que cuchillo más guapo Para qué mirar Si no cae nada Para qué mirar Si nunca cae nada Uy que cuchillo más guapo Que azul más pocha Fuera risas Jaja Nos lo hemos pasado de puta madre Ha sido un opening Bastante completo Pero Cuidado a la rayada Que llevo De que hace que no me cae Nada Absolutamente nada Infinito O sea parece que empecé El año pasa abriendo cajas Y sigo aquí Enchuscado Veamos Bueno Voy a hacer un contrato Diez La nueva operación Una meca industrias Bueno Ahí está Seguimos Vamos Uy 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 Vamos Sin Star Trek Algo desgastado 0-3 0-28 Bastante desgastado Bueno Bien Bien Era algo que íbamos buscando Vamos 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 Bueno a ver La Glut 18 Es que es tan lamentable Esta pipa O sea Es muy triste Aquí está Recién fabricado 44 euros Oye quedó guapo El fondo al final Sí Azul Vamos por favor Wow Wow Revolver R8 No las voy a mirar Ninguna De verdad Pasando del tema Da vueltas O sea pueden estar Pasándome cuatro Es continuo Es que ni me entero Qué guapo Es azul Es la Bison Ah no la he brindado Última Última caja Given Please 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 Fuck you Bueno Cuidado a la opening Hostia Hasta aquí el último cuchillo Chavales Corte momentáneo Para hacer todos los contratos Bueno Después de haberme pegado Como 15 minutos De reloj Haciendo contratos Hemos ganado desde aquí Todos estos objetos Son nuevos Hay dos rojas Que no está mal La meca industria Es repetida El cuchillo de estripador Que es lo que nos llevamos Y varias de suelta space Tres Una con esta Track Bueno ha estado mal No ha estado mal Pero es una pena De verdad Es una pena Que de 198 cajas Que joder La posibilidad es que te caiga Un cuchillo Está ahí Lo hayamos gastado Con esto No ha salido Word No ha salido Word La idea era Ver si salía Word ¿Ha salido Word? No Hola chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si veo que este vídeo Es muy apoyado Y el de SkinClad Esta tarde Lo mismo Repetiré Lo mismo Otro día Ya veremos El domingo Ese loco Que se me va a dar la mano Nos vemos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!